Bueno, vamos a empezar haciendo este pececito llavero Acá le faltaría la tirita Que es simplemente una tira de totora con un nudito arriba Para enganchar a las llaves Vos vas a elegir un botón que te guste más como quede Este era el que yo tenía, pero me parece que se me queda medio raro Queda como medio sorprendido este pececito Es en una sola vuelta que se trabaja No vamos a cortar el lado Vamos a seguir trabajando solo en una sola vuelta Y eso es lo que me parece simpático, que lo podemos hacer en una sola vuelta Aparte con restitos Este está hecho con trapillo o totora Y hoy lo voy a trabajar con sumatoria de hilados Voy a trabajar con hilo de algodón de 8 cabos Es un semigreso Y aguja de crochet de 6 milímetros para que quede firme Y bueno, vas a buscar un botón y vas a ir probando A ver cuál botón te gusta más, cómo queda como ojito Botón, perlita, lentejuela, lo que tengas en casa Vamos a hacer un anillito mágico Una X en el dedo Ahí estamos Meto por debajo de la primera Traigo la segunda Y retuerzo Ajusto un poco Y hago una cadenita Estamos trabajando con una aguja que es bastante justita Yo tendría que estar trabajando por lo menos como una 8 ¿Sí? Pero la idea es que quede durito el tejido Vamos a hacer dos cadenas más Una Dos Y ahora vamos a hacer lazada Y vamos a hacer una vareta Dos varetas Tres varetas Así hasta llegar a 7 Bueno, yo ya tengo mis 7 puntos altos Incluyendo las 3 cadenitas de subida ¿Sí? Esas cuentan como una vareta Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a hacer una, dos cadenitas al aire Y vamos a hacer lo que sería un picot Pero tomado de otra manera Paso acá La cabecita de la vareta Paso acá el cuerpito Traigo la hebra Y deslizo Acomodando las cadenitas hacia atrás Y deslice Ahora vamos a hacer lazada Una vareta Dos cadenitas al aire ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo Tomo la cabecita Tomo esta otra lazadita de la cabecita Traigo la hebra Y deslizo ¿Sí? Ahora vamos a sacar esto de acá Para ajustar un poquitito mi anillo mágico Vamos a contar cuántos puntos altos O puntos vareta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Me falta hacer 4 varetas Para llegar a 12 elementos O 12 puntos altos Hacemos las 4 que faltan Y te muestro cómo seguimos ¿Sí? Bueno, yo ya tengo mis 12 puntos altos ¿Sí? Incluyendo las 3 cadenitas de subida Lo que voy a hacer Va a ser ajustar un poquitito el anillo mágico Bastante Y voy a ir Estas son las 3 cadenitas de subida Voy a ir a la cabecita de la primer vareta Que tengo al lado Traigo la hebra Y deslizo ¿Sí? Hago un punto deslizado Ahora sí Vamos a empezar a tejer la colita del pez Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos cadena Lazada En la 3 cadenita de subida Voy a pinchar Y hacer un punto vareta Traigo la hebra Lazo, saco 2 Lazo, saco 2 En el mismo lugar Tomo la lazada Pincho y hago una media vareta Traigo la hebra Lazo, saco todo junto Y ahora sí En el puntito Que está acá en el solito Ahí vamos a hacer Un punto bajo Pinchando con cuidado Traigo la hebra Y deslizo Y ahora En el mismo punto Donde cerramos Hacemos un punto deslizado Ahí tenemos La primer parte de la colita Y ahora vamos a repetir La colita 1, 2, 3 4 Lazada En el tercer punto Desde la aguja Vamos a hacer Pincho Y traigo Y hago una vareta 1 Lazada En el mismo punto Donde pinche y hice la vareta Vamos a hacer una media vareta Traigo la hebra Y saco todo Acordate de acomodar Cuando trabajas Con sumatoria de hilados Hay que tener Hay que tener Mucha prolijidad Primero de tirar Todas las hebras A la vez O sea Tener la misma tensión Con las dos hebras Y segundo De ir acomodándolas Un poquito En el caso De que se pongan Desparejas Ahora en el punto Que está solito Vamos a pinchar Y hacemos Con cuidado Pinchamos Y hacemos Un punto bajo Y ahora sí Hacemos Un puntito Deslizado Ahí está Acá me quedó Mi colita Vamos a cortar El hilado Y lo vamos a esconder Acá me quedó Mi pececito Es un amor Este pececito Mirá que bonito Que quedó Todo marmoladito Con la elección De colores Muy dulces Me parece Que queda bellísimo Ahora te lo voy a cortar Y te lo voy a mostrar Cómo queda Bueno Yo ya corté El hilado Acá está Lo puedo Deslizar Zafando Y ahora sí Lo vamos a tirar Hacia atrás Por acá mismo Meto Hacia atrás Y empiezo A esconder Las colas de hilo Obviamente Te voy a dejar Un videito Por acá arriba Donde yo te enseño Cómo esconder Las colas de hilo Por acá arriba Te lo dejo Una vez que lo tenés así Vas a hacer Una cadenita La vas a enhebrar Por acá arriba Yo ahora te lo muestro Y Ahí vas a sujetar La llave Y yo encontré Esta perlita Es una media perlita Que calculo Que voy a usar De ojito Para este pececito Y lo podés pegar Con alguna silicona fría Con silicona caliente No estoy segura De usar esa perlita Porque estoy Me da rara Con la elección De los ojitos Últimamente Ahí te muestro Como hago La tirita Para enganchar Hacemos una letra En el dedo Traigo Ajusto un poquitito Y vamos a hacer Una tirita de cadenas Por ejemplo De quince cadenas Podemos hacerla Con los dos colores O con uno solo También Podemos hacer Quince cadenitas O hacer Un poquito más Así de larga Por ahí Y vamos a hacer Un par de cadenitas Más Zafamos Y atamos Ahí está Para mí me gusta Así Es un poco a ojo Esta parte No pasa nada Si no tenés La misma cantidad Que yo La verdad Vas a fijarte Bueno Lo puedo pasar Por acá Si acá me gusta Traigo Paso Y hago Un nudito Acá está Acá Hago el nudito Para sujetar Mi pececito Y ahora si Te toca la elección De el ojito De este pececito Cual será tu elección Bueno Espero que te guste Que lo hagas Que hagas muchos Llaveritos de estos Estas colas Las escondes Las rematas Y Cortás todos Los restos De hilo Este es un Llaverito Súper fácil Como para empezar A hacer algunos Llaveritos Que no tengo Muchos Tengo algunas Piezas sueltas Que se pueden Hacer como Llaveritos Acá arriba Te voy a dejar Un pajarito Amigurumi Que sea hermoso Que sirve Para Llaverito Queda precioso A ver si te animás A ir a hacerlo Lo tengo hace un tiempito En mi canal Así que Bueno Te invito Que vayas a ver Estos videitos Que te dejo acá Que son Súper lindos Y vas a ver Que Súper entretenidos Muchas gracias Por estar acá Te invito Que te suscribas A mi canal Si todavía no Lo hiciste Apretando el botoncito Rojo Y que de paso Abrides la campanita Para que YouTube Te avise cada vez Que yo suba un nuevo video Y no te pierdas nada Seas la primer persona En verlo Y bueno Eso es todo por hoy Muchísimas gracias Por acompañarme Te mando un beso Grandototototototote Y recordá Que si lo podés soñar Lo podés tejer Chau 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 chau